Música Anda, dame la bola, no quiero lío Tranquilo, homi, mejor jala con nosotros, vato Aquí es la pura vida, ese Anda, dame la bola Tranquilo, homi, para que veas que se te quiere, vato Te regalo estas, eh ¿Sabes qué? Para mí el deporte es pura vida Hombres y mujeres con esta frase Se hace, se hace El bebé no nace Se hace, se hace El principio de un valor El bebé no nace Hombres y mujeres con esta frase